¿Qué es lo que vamos a hacer en materia de desarrollo? En la reciente campaña del gobernador, en muchos comentarios de que no hay médicos, de que no hay medicinas, de que no están abiertos los centros de salud. El gobernador Héctor Asturillo quiere hacer lo que tenga yo que hacer para que mejoremos la salud de Guerrero. Que la Secretaría de Salud funcione mejor, que nos organicemos mejor. No va a ser un asunto sencillo, igual que la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, tiene un universo importante que tenemos que mejorar su orden. Una de las cosas que pretendo como gobernador es que exista más orden dentro de la Secretaría. Mayor organización en cuanto a su funcionamiento. Gracias. 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 De hecho, en el pico, en el pico, en el pico importante, en el programa de Guerrero viene al país, en el segundo lugar es la diabetes, en el tercer lugar... Agradecemos por su...